Había una vez un precioso conejito que se llamaba Bosco. Bosco iba corriendo cuando a lo lejos vio algo. ¿Qué será aquel lugar? se preguntó. ¡Oh! ¡Parece un cole! ¡Mano arriba el que sepa qué cole es! El conejito Bosco sentía tanta curiosidad que se acercó para ver a los muchos niños que había allí. Y vio a una niña con una celpa que tenía las orejas como él. Se llamaba Ausie. ¡Ups! Casi lo pillan merodeando por allí. Así que decidió corriendo meterse en la mochila de Ausie. Ese día todos los niños se despedían porque se iban de vacaciones. De Semana Santa. El conejito Bosco no quería perderse esta aventura. Así que se escondió en el bolsillo del abrigo de Ausie. Y desde allí vio el trono de la pollinica. Jesús llegaba a Jerusalén. Y su amiga Ausie y el resto de los niños lo recibían con las palmas y ramos de olivo. Otro día vieron al cautivo. ¡Qué túnica tan bonita y tan blanca! Y el conejito Bosco aprendió lo que eran los nazarenos con esos capirotes puntiagudos. ¡Y qué guapas las mantillas! Además, olía incienso y sonaban las trompetas y tambores. El conejito se dio cuenta que su amiga se ponía triste porque a Jesús le hacían daño y llevaba una cruz y moría. Entonces, el abuelo de Ausie le explicó que no tenía que estar triste porque estábamos a punto de entrar en la fiesta más grande. Y era verdad, al tercer día salió el resucitado. ¡Cris estaba vivo otra vez! Todo el mundo estaba contento. Y el conejito, para celebrar esta gran fiesta, y como agradecimiento, les preparó unas torrijas. ¡Ah! Y huevos de chocolate también. El conejito lo pasó tan bien, que tenía claro que al año siguiente volvería de nuevo para celebrar la Semana Santa y la Pascua. ¡Aplausos!